Vanessa Vallejo en el foro Cubo Varis Colombia 2023 del 31 de mayo. Estamos hablando de que el presidente de Colombia es Gustavo Petro, que fue un guerrillero, que siempre ha validado la lucha armada, que nunca se ha arrepentido de lo que ha dicho o ha hecho. Además Petro está rodeado de gente sin escrúpulos, está rodeado de los peores criminales de la región incluyendo la alianza con la tiranía de Nicolás Maduro. Yo empezaría diciendo que hay que tener claro de qué se está hablando, cuál es el protagonista o cuál es el problema que tiene en este momento Colombia. Y estamos hablando de que el presidente es Gustavo Petro, que fue un guerrillero que siempre ha validado la lucha armada. Él nunca se ha arrepentido de nada de lo que ha dicho y ha hecho, pero además es un hombre que tiene una obsesión, que él mismo dice que desde pequeño soñaba con ser presidente. Él durante toda su vida se ha preparado para esto y eso lo convierte en un personaje muy particular. Ahora, Gustavo Petro además está rodeado de gente sin escrúpulos y de gente de diferentes grupos, pero la mayoría de ellos, digamos, el factor común es que es gente sin escrúpulos. Tiene aliados que vienen de diferentes sectores políticos, pero además si hablamos de los aliados internacionales, se está rodeando de los peores criminales de la región. O se está rodeando, no, está armando una alianza, pero de unas conexiones que él ya traía desde hace mucho tiempo con los peores criminales de la región, incluyendo esa alianza con Venezuela y con la tiranía de Nicolás Maduro y lo que todo eso representa, pero también, como lo mencionaba la senadora, con otras fuerzas muy peligrosas, como lo es China o como lo es Rusia o como lo es Irán. Eso con una agenda internacional, entonces lo de Colombia no es solo Colombia, es una agenda internacional, hace parte de una agenda internacional que lleva mucho tiempo planeando todo esto y que tiene intereses muy oscuros con toda la región, pero además estamos hablando de un grupo narco-criminal, porque hago todo esto como de especificar quién es Gustavo Petro y quiénes son sus amigos, porque hay gente que cree que Gustavo Petro es simplemente un romántico de izquierda o que es un señor equivocado, que tiene malas ideas. No, es un hombre que siempre ha defendido la lucha armada. Yo digo, de hecho, que Gustavo Petro nunca dejó de ser guerrillero, que lo que hizo durante sus años en el Congreso o en la política en general fue simplemente convertirse en el brazo político de las guerrillas, pero él nunca dejó de defender esas ideas y defender los objetivos de los guerrilleros. Entonces estamos hablando de un grupo internacional narco-criminal, porque esos son los aliados de Gustavo Petro que sacan su dinero, entre otras cosas, de las drogas y por eso también la agenda de Gustavo Petro es tan fuerte respecto a la legalización de las drogas y tan blanda y con tantos beneficios para los grupos narcotraficantes que algunos llaman grupos guerrilleros en Colombia, pero que en realidad son narcotraficantes fundamentalmente. Entonces, teniendo ese contexto, voy a decir rápidamente que Gustavo Petro ya ha hecho amenazas a todos los sectores importantes, a las autoridades, a los partidos políticos, al pueblo colombiano, diciendo que si no se saca adelante lo que él quiere, lo que viene es una revolución y creo que la mayoría de la gente en Colombia no sabe lo que se viene. La mayoría de la gente en Colombia cree que se va a hacer un presidente malo o que las cosas no están yendo bien, pero no entiende la gravedad de lo que se viene para Colombia. ¡Gracias!